A las 8 y 15 de la mañana, continuamos aquí en el Sol de los Sábados, y es el turno de don Francisco Guillén Blandino. Muy buen día. Muy buen día. Gracias a nuestro coordinador, Yuri Rodríguez. Saludos nuevamente para todos. En el día de hoy, me gustaría hablar sobre algo, sobre un tema que es fundamental para todos los dominicanos y dominicanas, como lo es para cualquier ciudadano de cualquier otro país con relación a las acciones y políticas públicas que toman sus gobiernos o que emprenden sus gobiernos. Estamos acostumbrados a que las políticas públicas, históricamente estamos acostumbrados a que las políticas públicas emprendidas por los gobiernos, salvo aquellas que son estrictamente necesarias y que no se pueden hacer de otra forma, se descontinúen cuando hay cambio de incumbente en un ministerio, cuando hay cambio de gobierno, y no necesariamente el cambio de una política pública por otra o simplemente el desistimiento en la continuación de esa política pública, implica que esa política pública era mala o deficiente o que no estaba dando resultado. Y aquí venimos a tocar un tema que es fundamental para el ofrecimiento de los servicios públicos, el fortalecimiento de la institucionalidad y la eficiencia en la recepción y en el ofrecimiento de los servicios públicos con relación a la población. Se trata de la integralidad de las políticas públicas. Señores, el Estado dominicano, los gobiernos dominicanos se han caracterizado desde su inicio hasta la actualidad, incluyendo al actual gobierno, por implementar políticas públicas de manera aislada, por implementar políticas públicas puntuales o específicas sobre temas determinados y no necesariamente hacerlo con una visión integral que incluya a todo el aparato estatal. La falta de integralidad de las políticas públicas es lo que muchas veces provoca que se descontinúen políticas públicas que son efectivas para la población y que no solamente se descontinúen, sino que aún en su ejecución no puedan tener el impacto y el alcance que deberían tener porque no se han integrado todos los actores e instituciones del sistema. Y esto lo vamos a aterrizar de una manera muy puntual para que todos podamos entenderlos con facilidad. Miren, cuando usted tiene una idea que a partir de datos usted va a implementar para solucionar un problema, para llevar un servicio público, para facilitarle la vida a los administrados que somos todos nosotros, desde la terminología del derecho administrativo, la administración pública gobierna, dirige, ejerce la actividad administrativa, ofrece los servicios públicos y todos nosotros somos los administrados. Cuando la administración pública utiliza la data para crear políticas públicas e implementarlas, tiene necesariamente que desarrollarlas a partir de una visión holística de todo el aparato administrativo y de todo el aparato estatal y con una visión, digamos, que permita que todos los actores que pueden intervenir en ese tema, pues lo hagan. Y eso es fundamental, no solo, como decía previamente, para garantizar la continuidad, sino para promover la eficiencia, para que les llegue a todos, para maximizar el alcance de ese servicio público pretendido. La importancia de las políticas públicas integrales implica que no solo tienen que abarcar a todo el aparato estatal, sino que tienen que estar diseñadas con un enfoque en los derechos humanos. En los derechos humanos porque ya, luego de los nuevos paradigmas constitucionales y las convenciones internacionales que nosotros hemos suscrito, nos obligan, nos exigen a nosotros como Estado dominicano, implementar esas políticas públicas atendiendo en primer lugar los derechos fundamentales de las personas, que es, digamos, el principio y el fin de la función de la administración pública. Las políticas públicas integrales no se pueden limitar a un periodo gubernamental ni a una gestión de un incumbente de una institución. Y, sobre todo, las políticas públicas integrales tienen que incluir la participación de la sociedad para que ese concierto de ideas pueda generar el consenso necesario para su continuidad y para su mayor alcance. Cuando hablamos de políticas públicas integrales, y ya vamos aterrizando el tema, estamos diciendo lo siguiente. Si el gobierno le interesa, si a un gobierno le interesa trabajar en el sector de la salud mental e implementar políticas públicas concretas para contribuir a generar servicios públicos de calidad para atender la salud mental, eso no es un tema que lo puede tratar el despacho de la Primera Dama, la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Discapacidad o el Consejo Nacional de la Niñez de manera aislada. No se pueden crear programas específicos que maneje una institución para promover las políticas públicas en materia de salud mental, porque la salud mental es un tema que hay que abordarla desde el enfoque de la niñez, desde el enfoque de la violencia intrafamiliar, desde el enfoque de la discapacidad, desde el enfoque de la salud pública, pero también desde el enfoque presupuestario. Entonces, cuando tú vas a tratar un tema como la salud mental y vas a empezar a implementar políticas públicas, tú tienes que coordinar esas políticas públicas con todas las instituciones y sectores que intervienen. Entonces, cuando un despacho de una Primera Dama, una comisión presidencial o un ministerio como Salud Pública desarrollan un gran programa que podría ser buenísimo en materia de salud mental, ese programa se desmonta al poco tiempo o no puede tener el alcance deseado porque no han intervenido todas las instituciones del lugar. Cuando tienes un tema como seguridad ciudadana que tiene su origen en los focos de las poblaciones vulnerables que están expuestas constantemente a la agresión de todo tipo, no puedes tratar el tema solamente desde el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Tienes que meter al Ministerio de Deportes, tienes que meter al Ministerio de Educación, tienes que meter al Ministerio de Salud Pública. Lo mismo pasa con el tema de las drogas. La integralidad de las políticas públicas está concebida en la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo y en muchas leyes sectoriales que de manera específica regulan áreas. Creo que la República Dominicana, los gobiernos dominicanos, el actual y los que vengan, tienen una misión primordial con generar políticas públicas integrales y eso implica coordinación interinstitucional y participación de los ciudadanos. Porque si no, seguiremos creando políticas que son islas autónomas e independientes dentro del gran aparato estatal que no van a tener necesariamente el impacto deseado en la población y eso solo servirá para las fotos de las redes sociales y para gastar parte del presupuesto sin lograr el resultado deseado. ¡Gracias!